Bien chicos, la profecía se ha cumplido, he empezado a subir más videos, así que, ¿por qué no jugar de taller 1? ¿Por qué? Porque siempre estará bien, porque siempre estará bien, así que, empecemos, ¿por qué no se siente detallar? Así que, empecemos a jugar, empecemos, 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 ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos a jugar a capa y espada, y ya, no sé, una persona te dijo eso. La música no es del juego, sino que es mía, la son de los 80. La música no es del juego, sino que es mía, la son de los 80. La música no es del juego, sino que es mía, la son de los 80. como se puede hacer la mano no puedo perder ahí se me ha ido a ocupar ahora ah no, esto no lo he ocupado por qué no, no tienen que defender otro caramba, por qué no avisan me tienen aquí esperando con la carita empapada que llegaran con los dos mil prosas las paras me quedan solo dos palas con los tiempos me van a apagar bien un canciono de juegos ¿Es todo lo que tienes? Ustedes saben cuando un miembro de su familia podría ser falso. Cuidado por el mundo. Tal vez ustedes no sean reales, tal vez ya no sean reales. Tal vez solo soy detención de algún loco que me gusta de monita China. Vamos, 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 vamos con la siguiente decisión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este video? Lo que vamos a hacer en este video es intentar llegar a la máxima puntuación. Intentar romper mi récord a 5 euros. ¿Qué más? Y como estamos en eficaz en época navideña, aquí tenemos un famosísimo pingo. ¿Por qué no jugar un mapa de navidad 3.700? Algo, no sé, vamos a intentar romper el récord. Intenta, 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 intenta. Si no intentas no ganas, si no intentas no ganas. ¿Qué más cosas demás? No soy eso. No vamos a empujar al otro lugar. ¿Qué más hay? No puedo más por otra? No puedo más por otra. No puedo más por otra. No puedo más. Me voy a romper el chamezo. No puedo más por otra. Nos mandó un pico chaval, allí. Peque chamezo. No puedo más por otra. Así es así. De acuerdo, no te he quedado. ¿Por qué no quiero ser seguido? ¿Por qué? Pero esta es la misma pregunta que yo me hago ¿Por qué? Porque quiero likes Obviamente Alguien no quiere likes Alguien no quiere sus suculentos Alguien no quiere sus suculentos Alguien Alguien Después vayanse suscribiendo Alguien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo sabía, lo sabía lo sabía que el señor me iba a pasar lo cochones lo cochones tres segundos, sen... tres segundos las calles un poco ya lo vi ábrete 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 sí la vi cerca llamas la vi cerca la vi la vi las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, ahí está otra santa, pero lo que no está De hecho, si están viendo a alguien, alguien le puede decir a detalle Que en este lugar ocurre un bug, miren, aquí no sé, por más que se sienten lo pueden pasar Ay, espera No aparecen de la nada Deja voy, deja voy, deja voy, me jastique, deja voy, deja voy, corre, corre, córrate, 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 córrate Tremebundo, chaval, tremebundo O sea, ustedes así lo ven y dicen, no, 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 no hay mucho problema, no, así no hace nada Pero yo sí me preocupo porque es ustedes, ustedes chicos, ustedes, como, como me voy a quedar mal, como Respiren Bueno, lo voy a intentar jugar Es que puedo hacer tantas Bueno 500, miren, miren Miren Una chula, va por ustedes, esta va por ustedes La siguiente ronda, la siguiente ronda va por ustedes Es como se llama un SUM de yo comiendo un bug, un chim, también diga esta Un SFM de comiendo una galleta Anime are stronger now Sorry, I just speak Spanish Sorry, I just speak English Guay dirito Guay dirito Guay dirito Guay dirito Guay dirito Guay dirito Caramba ya solo me quedan Ya se volvieron mas fuertes Con las cosas tipo Y no sabía de que tipo Asi que el sueldo Miren aquí esta Lili Maradona le metió un gol Golazo Golazo A los cuatro mil Podemos llegar a los cuatro mil Podemos No se ustedes Se puede Miren voy a invitar a yo Bueno Si este video llega a los cinco mil likes Vamos a seguir A ver si me saqué No tengo la voz Pero si mas o menos la actitud Esperen Esperen Yo no tenia que sonar música Bueno si Que el viernes chavales Que el viernes Miren lo que les digo Que el viernes Que el viernes chavales Que el viernes chavales Ay que bonito Kona Alisa Y te Esperen 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 Antencion Y listo Creo que dieron que iban a ver mi cara Pues no Cuando tenga los 20 millones de suscriptores Es cuando verán mi cara Que dudo que sea pronto Me dijo Jorge Préstame los peces Para mi amor Para mi amor Que no te Préstame los peces Préstame los peces Para mi amor Me dijo Nel Porque no te No me dejo los peces Para contar mi nombre Pero se la guardan Se la guardan Yo solo quería una noche Y el muy mejor No me prensó los dos Pero que haría cobrados que llegan No me dejo los peces 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 Yo nunca mandé rajas Pero no te rajas Porque ustedes te pican mira mira y yo te digo que en calma no está mal sin pica como no es mexicano pica try to kill se ajo pst pst che me encontré un tamar En el refri de mi vecina me dijo, sal de acá o te tiro a la policía Y yo le dije, cállese vieja, y tomé un tamal y me lo llevé a mi casa Después de calentar el calor, resultó que era de mole Y a mí me dejó el sol ¿Por qué? Ya le solté un cargador como se muere Voy a por esto Oh shit Por poquito, por poquito chavales, por poquito Por poquito, por poquito Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó a mi socio Amigo, me sacó de la pobreza esa maldita es mi enemigo Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba No tenemos que hacer, no tenemos que hacer No tenemos que hacer Tremenda Me fallaste, escopeta, me fallaste si viste para llegar a mi hijo caramba, caramba la que producen mejor si, la usi la mejor caramba, caramba caramba, caramba caramba, caramba caramba, caramba caramba, caramba llegamos a las 10 y terminamos ok, porque, a ver cuánto tiempo no, se levantó en el juárez 25 minutos esto va a tardar mucho así que, por el tiempo voy a contar unos chistoretes para, para, para para, para para, para voy a intentar hacer la marrita ok si se puede, si se puede a ver, trabajamos a ver no 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 yo lo sabía Y lo que faltaba es un blindado. Oh, ¿vieron? ¿vieron esto? ¿vieron eso? Eso no lo venden en Fortnite. Eso no se ve, no se ve. Ahora terminamos este porque... Ok. Es tiempo de mimir. Ya. Ya tengo que ir a dormir, ok. Y ya más que vamos a romper el récord, descarga mucho. Hace un pecado. Vende, dice ya. Bueno, aquí se acaba. Parapapa. 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 Bueno, voy a acabar el radio. Parapapa. 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 Y te la saco el martes Haceme un pd Cuanto ganamos 1700 igual a no